Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo hacer una captura de pantalla en tu Samsung Galaxy. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a explicar dos métodos con los cuales no tendrás problemas algunos para hacerlas, me atrevería a decir, en cualquier Samsung Galaxy. Si no te funciona un método, pues pruebas con el siguiente. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web. Por si te pierdes en el vídeo, pues que tengas más información ahí para poder consultar. E incluso te dejaré vídeos relacionados con la pantalla, como por ejemplo, ¿te gustaría saber cómo mejorar la sensibilidad táctil de tu Samsung Galaxy? Pues aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo en el que te muestro cómo se hace. Pues bien, para el primer método para hacer una captura de pantalla con vuestro Samsung Galaxy, pues tendréis que poner la mano así y hacer un barrido, ¿vale? No siempre sale a la primera, pero bueno, en el caso de que os salga, pues os podréis pegarla a vacilar con vuestros amigos, ¿vale? Para ello tenemos que poner la mano así y bueno, si no me sale a la primera, me sale a la segunda o la tercera. A mí la verdad este método es el que menos me gusta. Así que hacemos así. Anda, me ha salido la primera. Y ya está, aquí tendríamos nuestra captura, ¿vale? Y la podremos abrir, pues, con nuestra aplicación de galería favorita, ¿vale? Como veis, estoy haciendo una captura de pantalla en un navegador. Pero si queréis saber cómo hacer capturas de pantalla en el navegador Google Chrome en modo incógnito, que, ojo, no se puede, aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo en el que te muestro cómo se hace. Pues bien, ya hemos visto la primera forma de hacer capturas. ¿Y cómo sería la segunda? Pues la segunda es muy, pero que muy sencilla. Tal y como podéis ver aquí, aquí está el volumen arriba, volumen abajo y el botón Bixby o el botón para encender, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es simplemente nos situamos en la pantalla que queremos capturar y pulsamos a la vez el botón de volumen hacia abajo y el botón Bixby o de encender a la vez. Lo pulsamos. Bueno, no me ha salido la primera y se ha encendido el volumen. Ahora, ¿veis? Y aquí pues ya me salen las opciones de las capturas y todo eso. Y aquí pues podremos editar nuestras capturas y demás, ¿vale? Podemos ahí hacerle dibujitos y todo eso. Repetimos, pulsamos la tecla de volumen hacia abajo y el botón de encender. ¿Vale? Y sabremos que ha hecho la captura porque parpadeará la pantalla y se escuchará un clic, ¿vale? Bien, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo en el que te enseño dónde está la papelera en los Samsung Galaxy. Sí, la papelera, aquí abajo una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!